Nosotros somos una empresa en la que diseñamos y fabricamos dispositivos sofisticados para la purificación de combustible. Tenemos diversas patentes de nuevas tecnologías que ayudan a prevenir fallos en motores de gasolina y diésel y así mismo los mejores productos del mercado para hacer que los vehículos sean menos contaminantes. Con estos financiamientos hemos diseñado diversos dispositivos, los cuales ya están patentados. Por ejemplo, el purificador de diésel que sostengo en mi mano es nuestro último desarrollo y ya está implementado tanto en pick-up, camiones y diversos vehículos con motor a combustión. Bueno, es importantísimo que las empresas se ignoven. Diferenciarnos de nuestro competidor nos hace poder tener mejores ingresos, ganar nuevos negocios y asimismo alejarnos de nuestra competencia. Asimismo, innovar constantemente y de forma ágil y rápida nos permite mantener esta diferenciación y asegurar el crecimiento y sostenibilidad de la empresa. Ahora, ¿dónde encontrar estas oportunidades para innovar? Básicamente es ver qué no tiene la competencia, qué no existe hoy en el mercado, ver qué no existe, qué sería maravilloso que algún producto lo tenga y esforzarse para que el nuestro, para que el producto que yo ofrezco al mercado sea aquel primero que tenga esa prestación.